Ya tenemos en la línea a Ramsés Pech, especialista en temas de energía y petróleo. Ramsés Pech es máster en administración de negocios y se encuentra en ese momento allá en Singapur, en un hotel llamado Shangri-La, si se acuerda usted del Shangri-La, bueno, pues en ese hotel estaba hospedado Ramsés Pech. Se fue a dar consultoría hasta ese país, lejano país, sobre temas de energía. Aquí en México muchas veces el talento y los especialistas que tenemos, pero a nivel internacional son muy cotizados, muy apreciados. Ramsés Pech, ya te tenemos en la línea. Buenos días acá, buenas tardes allá. Buenos días, hasta ya Ramsés, todavía te agarramos dormido, ¿no? Sí, a las cuatro y media de la mañana, pero bueno, ya estamos listos para empezar a trabajar. Y fíjate que yo estaba tentado a no hablarte, pero dije, lo que está sucediendo en México es necesario que nos lo explique Ramsés Pech. Hoy el secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, sale a una conferencia de prensa a decir que Pemex ha perdido el 50% de sus ingresos por esto de la baja del precio del crudo, que las repercusiones a corto y mediano plazo, él estima que sean difíciles de superar. ¿Cómo ves tú la situación ante este panorama y qué es lo que podemos esperar los simples mortales? Bueno, Pemex, el problema que va a tener hoy en día va a ser la parte de su presupuesto para el próximo año. Eso es lo primero que hay que ver. Posiblemente se reduzca el presupuesto ante el cuestionamiento que salió el día de hoy de parte del secretario de Economía. Perdón, de Energía. De Energía. Segundo, lo que vamos a tener que ver es cuáles son las perspectivas que tiene Pemex dentro de su ronda cero en las asignaciones para ver qué proyectos son viables de acuerdo al precio del barril que se tiene hoy en día, que se estima que pueda caer abajo de 35 dólares el próximo semestre. Y ya te voy a comentar, el día de hoy tenemos el informe de 36 dólares con, déjame decirte exactamente, 36 dólares con 24 centavos. El día de hoy se espera mañana a lo mejor una caída de un dolarito más y lleguemos a los 35 que tú ya nos habías anunciado. Sí, y ahora lo que tenemos que hacer, bueno, y lo que hemos platicado tú y yo es que cuando sucede esto, entonces entra el otro negocio que se llama de transformación, que es refinerías petroquímicas y todo lo necesario. Ese negocio se va a activar en Estados Unidos porque el precio es bajo del crudo y ellos van a tener más gasolinas y más productos a distribuir. El problema es que nosotros no tenemos esa transformación hoy en día. O sea que se debieron haber puesto las pilas hace 12 años para que tuviéramos refinerías, por lo menos en esta coyuntura. Pudiéramos salir adelante, ¿no? Aquí sin refinerías y sin aparato productivo de transformación del petróleo, ¿qué nos queda a los ciudadanos? Mira, aquí nos queda a nosotros evaluar las cuestiones económicas del próximo año, que es cuánto es el presupuesto que vamos a hacer para gastar el próximo año, cuánto va a ser el ingreso y hay que tener muy en cuenta esto, el tipo de cambio, cuánto va a estar, porque eso va a depender cuánto sea la inflación que se pueda pronosticar el próximo año, en función que podemos esperar un tipo de cambio, fluctuar entre una banda entre 17 y 18 para el 2016. Y te comento algo rapidito, aquí en Singapur no hay petróleo, pero hay tres refinerías y han construido en menos de 10 años una infraestructura impresionante de cuanto al movimiento de dinero que hay aquí en esta zona. O sea que aquellos nos compran las naranjas y nos venden el jugo de naranja, ¿no? Sí, aquí tienen tres refinerías y de hecho hoy en la mañana voy a ir a una de las refinerías y lo importante de esto es que ellos lo están gestionando para poner otras dos, porque es un punto de enlace de distribución de gasolina, diésel y turbosina y todos los productos que están en refinación para la parte de Asia, en donde está integrado Singapur. Oye Ramsés, ¿cómo es posible que en otras latitudes del mundo sí pueden hacerlo y en México no podamos hacer esa infraestructura? Porque anteriormente acuérdate que toda la inversión se la dejábamos a Pemex, la refinación... Pero ya con la reforma energética que se hizo, ¿por qué no han propiciado que vengan a invertir o los mismos mexicanos podamos invertir en las refinerías? Porque ahorita, acuérdate que son leyes y se están asentando, están saliendo los alineamientos, bueno, ya hay permisos que se realizaron, de hecho Pemex ya le dieron sus seis permisos nuevos en abril, de este año, abril o mayo, no recuerdo, pero ahorita lo que tengo que hacer es la atracción de la inversión, pero para hacer la atracción de la inversión hay que presentar propuestas y proyectos que sean de acuerdo a la gente que quiere invertir. Aquí en Singapur me explicaban que se hacen los proyectos y se buscan los financiamientos, donde interviene el gobierno como un aval, más no pone el dinero en su totalidad. Bueno, pues ya nos pusiste en contexto, por lo menos, lo que sucedió el día de hoy. Lo que sí no habría que perder de vista es que mientras el zacate crece, el caballo muere, ¿no? Nos vamos a morir de hambre porque no nos va a dar tiempo de recoger las mieles, esas del petróleo. Muchísimas gracias Ramsés Pech por tomarnos la llamada, ojalá que te puedas dormir aunque sea unas dos horas para ir a esa reunión tan importante. Bueno, que tenga buen día y gracias por hablar por acá. Muchísimas gracias Ramsés Pech.